Fumar Fumar es un placer, genial, sensual, fumando espero a la mujer que quiero Tras los cristales de alegres ventanales, mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en un chelón soñar y amar, ver a mi amante, solícita y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando a mi bien, es mi fumar un edé Dame el humo de su boca, ella me dice que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prenderlo a llamar diente del amor Mi egipcio es especial, qué olor señor Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo la anguidece Tras el cigarro crece, fuerza su vigor La hora de inquietud con el nuestro es, sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes que hacia la gloria suben Y envuelto en ella, su chispe es una estrella Que luce clara y bella con rápido pulgor Por eso estando a mi bien, es mi fumar un edé Dame el humo de su boca, ella me dice que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prenderlo a llamar diente del amor Corre que quiero enloquecer de placer Amén